Bienvenidos a VIVAR MANGA para aumentar el estreno porque la película literalmente está arrasando en taquilla, está pegando un verdadero pelotazo porque solo con un fin de semana ya se ha puesto número uno en taquilla japonesa como película que más ha recaudado en estos días. La verdad es que era una película muy esperada y todo el mundo pensaba que iba a tener muy buena taquilla, muy buenos ingresos del estreno y la verdad es que no ha fallado, no ha fallado. Más de 8 millones, más de 8 millones de euros en taquilla en recaudación que la convierte como ya digo en número uno actualmente en la taquilla japonesa. Como ya digo estreno en Japón el día 14 aquí en España, ojo para los despistados 1 de febrero, digo ojo para los despistados porque Selecta Visión que será la distribuidora de la película en España y la que nos la traerá a cines españoles, perdón, pues dio en principio una fecha que era el 22 de febrero pero la presión de los fans porque la verdad es que es mucho tiempo esperando y más ahora con el hype que tenemos con la película pues intentó digamos acortar un poquito ese plazo de espera y hace unos días pues anunció que la película finalmente se estrena el 1 de febrero. Así que ojo, atención, vale, para los despistadillos 1 de febrero en cines españoles, vale, y para todo aquel que no sepa o que esté todavía pendiente de oye mi país y tal cuando se estrena porque sé que hay muchos seguidores y mucha gente, muchos fans de Dragon Ball que van a ver este vídeo, pues vamos a poner ahora una imagen recopilatoria con la fecha de todos los estrenos de la película Dragon Ball Super ya confirmados según el país, así que ahí podéis ver cuando se estrena la película tan esperada Dragon Ball Super Broly en vuestro país. Y continuamos hablando del exitosísimo estreno de Dragon Ball Super Broly en Japón, lógicamente tenemos que seguir esperando pero bueno vamos a hablar del estreno en Japón, como ya digo, número 1 en taquilla japonés, más de 8 millones de euros recaudados lo que la convierte en la película de la saga de la franquicia Dragon Ball más taquillera y más exitosa económicamente hasta el momento. Se nota, se siente que Dragon Ball está muy presente, que está muy vivo y que bueno que los fans estamos locos por ver y consumir cosas de nuestra serie favorita. Dragon Ball Super Broly que se convierte en la película número 20 de la franquicia de la saga, película número 20, película más exitosa, o sea que todo cuadra en números redondos para la nueva película de Dragon Ball con Broly como gran protagonista y la verdad es que está teniendo como ya digo un éxito arrollador para comprobarlo, solo tenéis que meteros en IMDB, es decir en Internet Movie Database que es como la base más grande sobre películas que hay en internet y mirar la puntuación que le dan más de 1500 personas que ya han visto la película o que supuestamente ya han visto la película, que todavía hay que cogerle un poquito con pinzas y más en IMDB. Pero bueno, es curioso y es muy llamativo la puntuación que le han dado. El fin de semana la puntuación que tenía era de 10 sobre 10, o sea la ponía en una película perfecta. Ahora mismo ha bajado un poquito, está en un 9,5 sobre 10, pero que es una puntuación fantástica, magnífica y yo no sé si es tanto por el subidón que tienen los fans que ya la han visto o que realmente es tan tan buena como la ponen. Sea lo que sea, yo estoy loco por verla y estoy seguro que muchos de ustedes o todos los que estáis viendo el vídeo también. Al parecer los que la han visto y han hecho ya alguna crítica sin spoiler, porque la verdad es que tenemos que ir esquivando un poquito como nuestros protagonistas los spoilers que aparecen por Internet, que ya solo con los trailers y con las figuras que lanza Bandai ya nos hemos comido alguno que otro, pero bueno, estamos ahí intentando esquivar spoilers como buenamente se puede. Pues eso, alguna crítica libre de spoilers, pues destaca sobre todo las luchas, las peleas, que dicen que son simplemente espectaculares y por lo que hemos podido ver en los trailers y en los avances, es que tiene una animación brutal. Yo estoy, ya digo, yo estoy deseando verlo en pantalla grande para poder disfrutarlo. Como ya digo, que está haciendo un auténtico pelotazo, que está recaudando lo más grande, que es un auténtico bombazo el estreno de la película de Dragon Ball Super Broly en Japón, pero es que no me extraña absolutamente nada. Como ya he dicho, había mucho hype, mucha expectación, la gente estaba loca por ver la película, una película nueva de Dragon Ball, Toriyama ha implicado muchísimo en el guión. Y bueno, puede ser canon, puede ser no ser canon, algunas cosas, alguna pequeña polémica que ha habido con algunos diseños, un poco con la trama y tal, pero bueno, al final todo el mundo, todos los fans de Dragon Ball estamos locos por ver la película y eso se ve reflejado en los números. Pero ya digo, no me extraña tanto que haya sido en Japón que esté pegando tan fuerte la película, porque es que la promoción que han hecho de la película es digna de mención, es digna de verse. Hemos visto trenes, trenes de líneas normales en Japón, ilustrados completos con los personajes de Dragon Ball Super Broly, hemos visto a Goku, a Broly, a Vegeta, o sea, impresionante. Aquí os pongo unas fotos para que lo veáis, porque es que realmente merece muchísimo la pena. También una promoción y un merchandising brutal en los cines japoneses con este espectacular palomitero, que realmente yo quiero uno, también estos cucuruchos, estos cucuruchos de helado, es tremendo, es que la promoción que están haciendo es simplemente espectacular. Eventos exclusivos en sitios de turismo tan importantes como el Tokio Skytree, o sea, el segundo edificio más alto del mundo, uno de los edificios más visitados en Japón, pues tenía un evento exclusivo de Dragon Ball Super Broly, con una exposición, con unas figuras de Goku y de Broly, con merchandising exclusivo, con algunas proyecciones, en fin, espectacular, todo lo que se diga es poco, y lógicamente cuando tú haces una promoción así, tan brutal, tan espectacular, tan llamativa, tan grande, pues es normal que todo eso después se vea reflejado en taquilla. Y claro, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que Japón está a un nivel distinto, pero del resto del mundo. Juega en otra liga, incluso en Estados Unidos, juega en otra liga totalmente. Pero yo creo que eso se podría exportar un poco a otros países, sobre todo, espero que aquí a España, porque, hombre, un poquito de promoción de ese tipo, de un poco de productos y merchandising exclusivos en los cines, como por ejemplo el Palomitero, o algunas cosillas así que nos llame un poco más todavía la atención, y más el querer ir al cine a gastar, porque en definitiva es de lo que se trata. Pero para poder conseguir este merchandising y estos productos exclusivos de la película, pues la verdad es que yo creo que se podría y se debería hacer un poquito de esfuerzo para los fans. Amigos de países latinoamericanos y de habla hispana, pues por supuesto para vosotros también. Yo quiero que esta promoción de Dragon Ball Super Broly llegue a todo el mundo. Yo creo que nos la merecemos, que llevamos muchísimos años ayudando y apoyando a la serie, por supuesto amándola con locura, y yo creo que es hora de que se nos compense de la mejor de las formas posibles. Y por supuesto el estreno en cines es una de ellas, pero si se apoya y se ayuda de una promoción no tan grande como la que ha tenido en Japón, lógicamente, pero sí con a lo mejor la distribución de las revistas exclusivas en Japón traducidas al español, yo creo que estaría realmente bien, porque las revistas exclusivas que ha salido de promoción para Dragon Ball Super Broly son una auténtica pasada. Ha salido el típico panfleto, el panfuret, como le llaman ellos, que es la revista de la película, de eso lo saben de prácticamente todas las películas que se estrenan en Japón, pero aparte una exclusiva con una portada negra preciosa, que contiene información de todas las películas de Dragon Ball. Yo eso lo quiero también, selecta, tráelo, tradúcelo al español, véndelo en España, de verdad, te vas a forrar. Yo creo que ya es hora de que tengamos una promoción espectacular, que a la gente vaya por la calle y se le llenen los ojos con póster de la película, con promociones, con todo, absolutamente todo, anuncios a todas horas en televisión, pues yo creo que Dragon Ball Super Broly tiene que llegar a España por la puerta grande, pero realmente bien, realmente en condiciones. Yo, sinceramente, desde aquí, desde mi pequeño rinconcito, desde mi humilde posición, yo lo pido fuertemente para ver si puede ser posible esto que estoy solicitado, porque yo creo que muchísimos de los fans estáis deseando que eso pase, ¿a que sí? Como ya digo, de momento tenemos que esperar al 1 de febrero de 2019, apuntaros la fecha bien aquí, sobre todo, para ver el estreno en cines españoles de Dragon Ball Super Broly. De momento, os vamos a hacer un pequeño adelanto, así que vamos a ver el pequeño teaser trailer doblado por primera vez en castellano. Del creador original Akira Toriyama, comienza una nueva aventura, para ser el más poderoso. ¡Venga, empecemos! Un Saiyan no tiene límites. Dragon Ball Super Broly. Próximamente, febrero 2019. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que este vídeo era merecido realmente, porque una película de Dragon Ball no se estrena todos los días, y además una película tan esperada, como ya hemos dicho, como Dragon Ball Super Broly. Mucha gente me está preguntando por el concurso que teníamos de merchandising de Dragon Ball Super. Ya se cerró el plazo para participar, que fue el domingo pasado, el domingo día 16, y de verdad no tardaré mucho en dar el ganador. Estoy viendo a ver de qué forma poder hacerlo lo mejor posible, lo más justo posible. Así que lo anunciaré en breve. De verdad, en los próximos días anunciaré el ganador. Está atento tanto a Twitter, arroba, Viva Hermanga, como al canal de YouTube, porque lo anunciaremos en breve. Y también en los próximos días anunciaremos el nuevo concurso que tenemos con Dragon Ball, que la verdad os va a dejar flipados. Os va a encantar el regalo que ya tenemos aquí disponible. No lo voy a enseñar de momento, pero ya lo tenemos aquí disponible. Y ya digo que os va a sorprender muchísimo y os va a encantar, de verdad. Os va a enloquecer. Y recordad siempre, 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 que viva Hermanga.